En la próxima asamblea de octubre de este año, el Papa ha querido que nos centremos exclusivamente en cómo ser una iglesia más sinodal. Esto significa que también tiene un papel importante la reflexión sobre el modo en que vamos a integrar a la mujer dentro de la vida de la iglesia para darle más participación y más relevancia, una relevancia similar a la que puede tener cualquier hombre. A esto, en mi opinión, significa que la sinodalidad es imposible sin esta mayor participación de la mujer en toda la vida de la iglesia. A esto me refiero con no solamente poder leer las lecturas de la misa, sino también poder tener responsabilidad y decisión dentro de la vida de la diócesis y de las parroquias. Así como en lugares donde ni siquiera llegan los sacerdotes, ella pueda celebrar con todos los permisos necesarios, con todo lo que su dignidad bautismal le otorga, la liturgia de la palabra, ofrecer la comunión, ofrecer la catequesis, que son cosas que ya estamos haciendo en muchos lugares, como por ejemplo en la Amazonía. En este sentido, pienso que aunque el Papa ha sacado el tema del diaconado femenino a una comisión para que lo estudie, esa comisión va a dedicarse todo este año a ello, el Sínodo, la Asamblea Sinodal, igualmente puede reflexionar sobre la sinodalidad completa de la iglesia con la participación llena de la mujer.